A nosotros no nos deportan porque estamos con la aeronave de Ventura, vamos por arriba de todo, exactamente. Bueno, vamos con la primera de las claves, Vidal, ¿no? Vidal, que ayer tuvo un momento estelar frente a muchos empresarios, y otros empresarios que la aplaudieron de pie. Sí, sí, sí. Muchos querían saber, incluso a puertas cerradas le preguntaron si ella es el plan B, la candidata a presidenta, porque Mauricio Macri sigue cayendo en las encuestas. Ella volvió a decir que no, que va a ser simplemente candidata a gobernadora, cambiemos, ya tiene sus candidaturas definidas, insistió con eso. Aparte, ponele que Vidal sea candidata a presidente, ¿a quién ponés en la provincia de Buenos Aires? Bueno, puede ser muchas respuestas, pero ahora no lo desarrollamos. Sí, ¿te tenés muchas respuestas? Hay respuestas para ello. Mirá, ah, bueno. Pero no lo desarrollemos, a ver, mejor. No, cuando vos quieras. Bueno, pero vamos a hablar. A ver, hoy Vidal las 11 y media de la mañana, no, no, claro que no. 11 y media de la mañana Vidal anuncia medidas, vos las comentabas algunas antes. Atención que hay algunas medidas que son importantes, más allá, la tarjeta del VAPRO es importante, 50%, del Banco Provincia, pero también se suspenden las ejecuciones hipotecarias para los dólares de los créditos UBA. Sí. El Banco Provincia dio crédito UBA, hay gente que no lo está podiendo pagar, entonces, atención que eso también es importante porque se suspenden las ejecuciones hipotecarias en esos casos, es decir, algunas medidas para las PYME, para descontar cheque y también para facilitar la producción. Así que algunas medidas interesantes para el plan alivio de María Eugenia Vidal, para de alguna manera calentar un poco el bolsillo o por lo menos llevarle una tranquilidad a la gente. Bien. Vamos con el segundo de los temas y ahí aparece, volvió a subir el rico país, ¿eh? Por lo que quieras, por el miedo de que venga Cristina o porque... Lanzó el libro ayer, no lanzó todavía, pero mostró el libro. Mostró el libro, dice que lo escribió ella. Sí. Alguna ayudita de un periodista tuvo. Y es obvio que esto sea así, pero el tema es que es el lanzamiento de su campaña. Es el lanzamiento de la campaña, lo va a presentar ella misma prácticamente. El 9 de mayo. El 9 de mayo, con lo cual se interpreta que ese es el lanzamiento de la campaña. Fue crítico contra Macri, muy crítico. Contra Macri, sí, 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 evidentemente. Contra Massa. Después vamos a repasar algunos párrafos, pero le encontró esta vuelta como para volver a instalarse. Muy con fuerza. Porque todos están hablando del libro de Cristina ahora. Sí, exactamente, sí. Y un libro que se va a agotar en una hora. Sale a la venta el viernes, el viernes se agota porque todos quieren leer. Sí, 60 mil... 60 mil ejemplares. Exactamente. Dijo que necesita ordenar, viene a ordenar el país. Sí. Me dio un poquito miedo cuando escuché desordenar. Bueno, porque nos dejaron bastante desordenar. Muy desordenado. Muy desordenado lo dejaron. Muy desordenado. Pero bueno, una Cristina Kirchner que habla también del amor del libro, que habla de no los odios y después dice que Macri es un carancho. Sí. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que me parece que le sirve a Cristina y al Frente para la Victoria, que este es el sentido del libro, también instalarla en el centro de la campaña. Me parece que ese es el sentido, es lo que hay que analizar. Bien. El riesgo país, estábamos hablando de esto, nos olvidamos. Sí, sí. Pero no pasa que... El riesgo país que subió, 8,6,8. El dólar se mantuvo estable, pero el riesgo país, por el miedo de que venga Cristina o porque la economía anda mal, léelo como quieras. El riesgo sube. El riesgo país volvió a subir, 8,6,8. Y vamos con la tercera de las claves. Y ahí aparece. Esto sí es delicado. Aumento de precios mayoristas. O después se traslada, ¿no? Claro. Lleva acumulado 68% en el año. Sí. Mucho más que la inflación, que es del 54% acumulado. Es decir, 14 puntos más. En algún momento esos precios mayoristas van a presionar a los precios minoristas. Claro, por eso se van a aumentar. Este es un dato oficial del INDEC. Así que este dato es preocupante porque había sido... ¿Esto de qué? ¿De mes de marzo? Marzo. 0,6 en enero, 3,6 en febrero, 4,1 en marzo. Y esto le mete presión también a los precios minoristas de abril, del IPC de abril. Que ya cerró el mes, está cerrando el mes. Sí, faltan los días. Pero bueno, ¿cuánto va a venir? Si vino a 4,7 en marzo, ¿cuánto va a venir el IPC de abril? Sí, no es un buen dato. Sí, no es un buen dato. Así que este dato es preocupante. No coloqué acá lo de Elisa Carrió porque me parece, y esto lo quiero agregar a título personal, es incalificable. De ninguna manera se puede justificar. Digamos, son contrapesos que tiene. Si quiere Macri ser candidato a la presidencia va a tener que... Lo está hundiendo a Mario Negri. Sí, sí lo hundo. Y evidentemente lo de Elisa Carrió es imperdonable desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista... Bueno, después lo vamos a analizar, exactamente. Vamos a apagar la luz. Apagar la luz. Sí, y nos vamos con Matías por el tema de la inundación.